¡Vamos! Hoy es tarde, hoy en la tarde al café me habló de ti y me dijo al oído no seas cobarde, que ha llegado la hora de ser feliz. Y lo que viví es sonudo mi corazón y me sentí llegar al ocultarse el sol. Y abrí los brazos de polo a polo y como un papalote me dejé llevar. Sentí las nubes en mi cara, viaje de madrugada y amanecí en ti. La voz de tu mirada y sin decirte nada, me arrodille ante ti. Te invito a caminar el mundo entero, hoy por primera vez sé lo que quiero. Enséñame a vivir. Enséñame a vivir. ¡Venga, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! Esto no es un discurso ni una estrategia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! Ajá, chas. Puedes que no me crean cómo llegaste. ¡Vengaste! Puedes que no me vean cerca de ti. Mira, María, ven. Para caminar el mundo entero, hoy por primera vez me sé lo que quiero, enséñame a vivir, enséñame a vivir. Se acabó. ¿Por qué? Para, 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 para. Ella es loca la quitó. Ay, yo me voy a quitar esa mano. Oye, ¿puedes ponerme la talía? Ay, ya, a ver, ven. ¿Ponerme la talía en vivo? Ay, está bien fuerte. Es que ya no está, ya está madre. Ya sé que probaba, güey, la quitó y se quedó así.